Boulevard Yrigoyen, ex Ruta 7, ahí se ven las vías del tren, ese es el tren Sarmiento, ahí pasaba recién una formación diésel, y acá es el Renacer, el Renacer que está prácticamente abandonado, chicos. Qué importante ese lugar. Prácticamente abandonado, es más, vamos a acercarnos, esta es la puerta principal o el portón principal del Renacer, que no tiene ni siquiera candado, como para que se den una idea, y vamos a caminar después unos metros más hacia el centro o hacia la población, les vamos a mostrar que no hay alambrado, que uno puede entrar, si quisiera, con toda naturalidad, obviamente no lo puede hacer porque se está violando una propiedad privada, pero fíjense, este es el portón de ingreso y no hay absolutamente ningún candado, ninguna cadena, nada, en absoluto, y adentro se ven, obviamente, los tres containers, detrás hay una retroexcavadora, que se la ve en ese video que se ha viralizado del lugar, del emprendimiento, se ven ahí los tres contenedores, la casilla de seguridad, que está completamente vacía. Vos recién hablabas del popular instagramer e influencer de las inversiones, de Javier Ferrer. Sí, claro. Porque se hablaba de que tenía algo que ver o tendría algo que ver al respecto, ¿por qué? Porque se veía un cartel, bueno, el cartel no está más. No está más, lo sacaron. Y lo vamos a mostrar, el cartel desapareció, quedan dos carteles de Renacer, uno en cada punta del lugar, uno en cada punta del predio, que de por sí es muy chico, y hablaba con gente de General Rodríguez, chicos, para tener muy en cuenta, y me dicen, no se sabe quiénes eran los dueños de este predio. Entre gallos y medianoche, se aprobó en la legislatura de General Rodríguez, la cesión de los terrenos, el no cobro, al parecer, de impuestos, el no, escuchen, el no cobro, al parecer, de impuestos, el oficialismo y la oposición votaron separados internamente. Algo muy extraño pasó esos últimos días del mes de mayo de este año, cuando se aprobó dar, ceder, dar, condonar en algún sentido también, algún impuesto que tenga que ver con las tasas municipales y demás. ¿Por qué? Porque priorizaban el ingreso de dinero una vez que esto se expandiera y se empezaran a vender los lotes y empezara a venir a vivir la gente. Recién se veía a mis espaldas, Martín, chicos, el cartel de Renacer, las letras. Javi, perdóname, ese lugar es el mismo que se ve en los videos, esos famosos videos grabados aparentemente el 18 de julio, donde hay gente trabajando y demás. Sí, trabajando y... Ese es el lugar. Filma a Cooper, se ve la foto, se ve la foto de... Es este lugar. La última imagen es este lugar. Ah, mirá. Ahí está. No sé si está el cartel. Es ese, Martín. Pero falta alguien ahí en el cartel. Eso está a la izquierda de la entrada, Martín. Ese cartel tenía ahí una foto de uno acá. Dale, vas a ver que está a la izquierda de la entrada. Falta alguien. Falta alguien en este cartel, le recortaron la foto. Hay una foto de Javier Ferrer, si la tenemos por ahí, alguna foto de Ferrer, para que la gente sepa quién es el que estamos hablando. Claro, porque... Este influencer. Porque es una persona de un perfil muy alto cuando se habla de este tipo de gurú financiero que ahí recién nos estaba comentando Javier Mozo, nuestro colega, nuestra compañía... Hola, Normales. El famoso Hola, Normales, claro. El famoso Hola, Normales. Bueno, esa persona aparece en diferentes videos promocionando estos lotes a partir de los 10.000 dólares, pero no solo promocionándolos para venderlos para que vos puedas construir tu casa, tu propiedad, sino para que puedas hacer negocios con estos lotes. Y ahí es donde se mete la vuelta que estamos hablando de esta conexión cripto con este lugar, en donde evidentemente hay un paquete de inversiones muy interesante a cualquier ojo, salvo al ojo de una persona que realmente se dedique a esto y ve que los intereses que pagan son imposibles, que las ofertas son demasiado buenas para ser ciertas. Mirá lo que tengo acá. Mirá lo que tengo acá. Este es el cartel, ahora te lo voy a mostrar. El que tiene Javier por la mitad. El cartel exactamente de Javier Ferrer. Mirá. Acá está el renacer. Este es el que tiene Javier en la mano. Nada más que alguien le cortó esta parte. ¿No? Digo, estamos hablando Javier... Y sacó todo, Martín. No sé si lo tenés ahí todavía en la mano, pero a ver si es el mismo. Tiene que ser el mismo. Nada más que alguien lo cortó. Yo creo que sí. Sí. Tiene que ver mucho con el color. Sí. Y además es el mismo cartel. Falta la figura, falta la foto. Es el mismo cartel. Lo cortaron especialmente. Espérame, espérame. Sí, Javi, completame. Es el mismo cartel. Sí, no, que falta la figura, falta la foto de Ferrer. Y veía recién acá unos pilotes que yo no sé si no tendrían que ver con esos carteles, ¿no? Sí. Porque, fíjense, con ese cartel están todos cortados acá. Están literalmente cortados. Y lo que les decía anteriormente, que si uno quiere, puede pasar. O sea, esto está completamente abierto. Y ahora, Javi... Completamente abierto, se completa con aquel cartel que se ve allá a la distancia. Ahí se los está mostrando, Valen, a unos 100, 150 metros. Que ese cartel dice renacer, solamente renacer, como el mismo cartel, pero en la otra punta. Y cuando yo hablaba... Perdón que quiero aclarar esto, chicos. Sí, sí, obvio, obvio. Cuando yo hablaba de todo lo concerniente a su trámite en el Consejo Deliberante, me decía gente de aquí, me dice, es muy turbio todo, muy raro todo. Sí. ¿Por qué? Primero, por las... Extraño, me dice. Primero, por las dimensiones del terreno. El terreno es muy pequeño. Segundo... Pequeño para ser celoteo, ¿no? Para ser un barrio cerrado. Sí, claro. Exactamente. Hay una torre de alta tensión en el terreno, chicos. Esa torre de alta tensión está en la superficie del terreno. Eso que se ve ahí es una torre de alta tensión que viene con un cableado, vaya a saber de dónde, ¿no? De algún lugar específico. Y eso está dentro del terreno. Dentro del terreno. Y una servidumbre eléctrica no se puede construir abajo. Ah, es más chico todavía. Es muy raro. Es muy raro. Y aparte peligroso. ¿Será, Javi, vos ahora que estás poniendo todos estos cuestionamientos lógicos que estás haciendo, ¿no será que este lugar también era una fachada para hacer invertir a algún incauto y quedarse con su dinero? Te lo pregunto, digo, por el contexto del que estamos hablando y por la topografía del lugar, incluso esta torre de alta tensión, justamente en un lugar que se promociona, ahora vas a ver en un ratito, como si fuese un oasis en el desierto, ¿no? Sí, sí. Tal cual. Vi la página. Decían terrenos de alrededor de 10, 15 mil dólares, más o menos. De 10 por 30. Los terrenos son relativamente pequeños, son de 300 metros cuadrados. Muy chicos, muy chicos para hacer un barrio privado. Exactamente. Exacto, claramente. Y paramos en una estación de servicio al venir para acá, chicos. Y se nos acercó una persona, espantada, mucho miedo. Nos dijo, no me digan que van para General Rodríguez. Era cerca donde paramos. Sí, 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 claro. Y le decimos, sí, no me digan que van al Renacer. Sí. Sí, bueno, soy damnificado. Pagué X cantidad de dólares, tengo un miedo tremendo, porque no sé qué es lo que va a pasar. No sé si me van a devolver los dólares. La persona a la que le pagué, el vendedor, me bloqueó, no aparece. Me mandó un mensaje diciendo que a él no le habían pagado, él presuntamente muy amigo de Vargas, muy amigo de Vargas. Me dice, el vendedor me acusa de que al no haber pagado yo, mentira, me dice, al no haber pagado yo, él no cobró su parte, su comisión. Claro. Yo pagué, pagué, no todo, obviamente, porque quería ir viendo cómo iba progresando el emprendimiento, pero me engañaron en alrededor de 5 o 7 mil dólares, que ya lamentablemente, yo, a ver, soy un laburante, me dice. Y la verdad que ese dinero, esos dólares, ya no me los voy a hacer jamás, ya los doy por perdido. Pero es que hay que decirle que... De hablar, no, ni ahí, ni ahí, me dice. Tengo un miedo con todo lo que ha aparecido y con todo lo que se viene hablando, tengo un miedo, pero te lo cuento para que ustedes sepan... Sí, a raíz de lo que está contando Javier. Pero aparte, perdóname, digo, ahora con todo esto que pasó, peor todavía aquel que puso. Imaginate que ahora construir ahí con todo lo que pasó y que la justicia tiene sospechas y cuando esto se debele, si ahí pasó algo, peor todavía. Vea, ahora te vamos a... porque el misterio está puesto sobre este campo y ahora te vamos a mostrar que este hombre, este Javier Ferrer, este tal Javier Ferrer, no solamente aparece en la foto, sino que además vende esos campos renacer, que por qué se relacionan con Pérez Salgaba. Porque Pérez Salgaba evidentemente trabajaba vendiendo junto a Pilepich y a Vargas y ahí se genera el encuentro. Vamos a ver.